Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video, pero ahorita es muy especial. ¿Por qué? Porque hoy día es el Día de los Padres. Estamos celebrando nuestro día. Un saludo y felicidades también para todos los padres que están aquí y que van a ser los futuros millonarios que están metidos en la criptomoneda. Vamos a ver cómo está Sailor Moon, que ha bajado un poquito. Vamos a ver cuál es el precio que tiene ahorita mismo y cuánta moneda tú adquirirías si invirtieras hoy día al precio que tenemos por ahí. Así que empezamos y feliz Día de los Padres. ¡Suscríbete al canal! Ahorita estamos a una gráfica de hace una hora. Vamos a ponerlo en un día. En un día pues sí bajó un 5%, pero en una hora por aquí anda todavía. Siguen subiendo esos números poco a poquito del día de hoy. Aquí estamos ahorita. Se había subido ahorita al 5, 6, 1, 5. Luego 6, 1, 6 que cambió del 44, cambió al 62%. Ahorita mismo se acaba de subir porque estamos en vivo. Y así es como tenemos ahorita el precio de Sailor Moon. Vamos a ver ahorita cuántas monedas tú pudieras también comprar y acumular. Si quieres invertir, por ejemplo, una cantidad de 50 dólares. Vamos a ver en un ratito cuánto uno podría adquirir. Pero también es bien importante que podamos checar el website oficial. Como dicen aquí, Sailor Moon is a community-driven token. Vamos a ver el website oficial que realmente me llama mucho la atención. Y tiene un roadmap. Tiene un mapa del camino para dónde ellos quieren ir para este año y para el próximo año. Vamos a checarlo ahora. Bueno, ahorita mismo estamos en su website oficial que es el Sailor Moon.army. Aquí vemos la carita de esta animación, de esta caricatura. Como ustedes pueden ver aquí, Sailor Swap muy pronto. Así lo están anunciando ellos. Entonces aquí también tú puedes comprarlo directamente. Y aquí está mostrando dónde se ha presentado, dónde puedes ver también Sailor Moon. Como por ejemplo, lo puedes encontrar en CoinMarketCap también, en Hotbit, en Pronto, hasta en Probit. Pronto también en XT. En varios X-Chain todavía que está aquí. También están compartiendo cuando Elon Musk compartió también Sailor Moon aquí. Entonces aquí vemos todas esas caritas. Vamos a ver qué más tiene por acá que realmente me llamó mucho la atención. El roadmap. Aquí también tienen un video de cómo ellos pueden comprar o cómo tú puedes comprar, mejor dicho, la moneda. Cómo comprarla con ocho pasos bien rapidito en Trust Wallet al Roadmap. Esto es lo que les estoy diciendo por aquí. Se lanzó también. Lo lanzó que fue basado en Elon Musk Tweet. Fue como ellos lo lanzaron. La comunidad primeramente fue la comunidad que hicieron que hasta ahorita tenían 10, que por lo menos 10,000 holders que para finales de junio. Creo que eso es la cantidad que ellos les gustaría tener, 10,000 holders para finales de junio del 2021. Creo que ya pasaron esa cantidad. Luego los X-Chain que está listada. Pero también en el Quarter 3 del 2021 que se va a expirar Sailor Moon en FT. Y Big Exchanges que van a venir también bien pronto. Pero lo más importante que es aquí Sailor Swap. Muchas de las buenas noticias que ellos están compartiendo aquí, que va a ser para el próximo año del 2022. Que están trabajando en algo nuevo que será su propio swap for NFT tokens. Así amigos que muy pronto Sailor Moon también se va a subir más porque van a tener también su propio Sailor Swap. Estás viendo en este mapa. Y por supuesto van a venir muchísimas más cosas. Así que si tú te estás quedando atrás cuánta moneda tú quieres agarrarlo. Aprovecha ahorita porque el precio todavía está bien bajo. Vamos a ver ahorita cómo está el Market Cap ahorita mismo. Como tú puedes ver ahorita tiene ya 5 millones. Holders como ellos querían para finales de este mes. Tienen más de 32 mil holders. Transacciones más de 109 mil. Han quemado más de 18 mil 72%. Burn, quemado. Aquí lo vamos a ver en esta gráfica. Como tú puedes ver los rojos son los que ellos han quemado. 19%. 5% Holders, 1% de Marketing y 4% Liquid Pool. Entonces aquí también la puedes encontrar en las redes sociales donde tú puedes encontrar todo lo que tú quieras saber sobre esta moneda. También puedes contactarte con ellos directamente mandándole tu nombre, tu nombre, tu email y también un mensaje. Y le mandas un saludo directamente o un mensaje directamente a ellos. Así que si quieren checar esta página amigos váyanse a sailormoon.army. Ahí pueden encontrarlo todo lo que tienen que saber sobre Sailor Moon. Vamos a ver ahorita cuánta moneda tú agarrarías si inviertes hoy. Si compras algo, una cantidad de 50 dólares por ejemplo. Vamos a ver cuántas monedas. Bueno ya estamos aquí en esta parte. Vamos a ver cuánto tú agarrarías ahorita si inviertes 50 dólares. Vamos a ponerle aquí 50 dólares al precio que tenemos ahorita. Entonces tendrías una cantidad de bastantes monedas. Sería 8.1 billones tendrías ya. Tendrías la cantidad de 8.1 billones de monedas. Son bastante a este precio que tenemos ahorita mismo con 50 dólares. Así que si todavía estás esperando para que baje un poquito más. O sea no esperes mucho. Si todavía está en rojo antes de que vayas subiendo ese precio. Porque si se mantiene en verde y sigue subiendo en verde. Al momento que tú quieres comprar ya vas a adquirir menos monedas. Así que aprovecha ahorita que está en rojo para comprar más monedas. Y luego guárdala. Porque el próximo año se vienen muchísimas cosas con el swap que ellos van a tener. Y muchísimas otras cosas más amigos. Y vas a ver que ese precio va a subir y va a romper también varios ceros. Así que si tú eres Sailor Moon Army que estás ya o ya lo estás deteniendo. Saludo para todos ustedes amigos. De todos modos nos vemos pronto con más videos. Feliz día de los padres para todos ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys. Bueno amigos ¿Qué te pareció ese video? Espero que te haya gustado y nos vemos pronto para el próximo video. Vamos a estar viendo y analizando también varias monedas también que hay ahorita en el mercado. Pero que no hemos hablado mucho de ellas. Así que si tienes alguna en especial que ya esté en CoinMarketCap. Para que así podamos ver cómo está. Qué precio tiene. Cuánto uno necesita invertir para agarrar varias monedas. Un millón, diez millones, cien millones, etcétera, etcétera. Dependiendo el precio que tenga. Y un saludo para todos los padres también. Que espero que se la estén pasando muy bien. Que se la vayan a pasar bien con la familia. Lo más importante es buena salud y ser un buen padre. No solamente a los padres sino también a las madres. Que a veces también la hacen como si fueran los papás. Los dos papeles. De todos modos amigos bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys.